Bueno, mirá, sí, es nuestra fiesta número 23 consecutiva y hecha en la misma época del año. Este año cae del jueves 9 de marzo al domingo 12, como siempre va a ser en el campo del Club Estudiantes. Y bueno, estamos trabajando casi de un año para otro para la organización de este evento porque hay muchas cosas por resolver, de contratar, de lo que estuvo bien reafirmarlo, lo que estuvo no tan bien corregirlo, así que hay un borrador de trabajo, tenemos reuniones permanentes para darle el brillo que se merece a esta nueva edición, ¿no es cierto? Bien. Francisco, bueno, por supuesto que es un gran evento para el que se trabaja durante todo el año, pero estos últimos días, estos últimos tiempos, hay que intensificar todo lo que tiene que ver con cierre de contratos y demás. ¿Hay algo que ya esté confirmado en cuanto a bandas, en cuanto a espectáculos? Sí, mirá, por supuesto que, como vos decís, se intensifican las reuniones, de hecho, también tenemos una reunión agendada con el Intendente Municipal y con el Diputado Avelino Zurro para ultimar detalles, porque el evento cuenta con el auspicio municipal, pero por el lado nuestro podemos confirmar que, bueno, como siempre, el jueves 9, el día de inicio oficial de la fiesta, va a haber, como siempre, dos vaquillonas con cuero para todos los participantes que ya estén registrados, que eso, además de poder agasajar a los visitantes, es un show ver cómo se hacen las dos vaquillonas, que mucha gente que viene de Buenos Aires o de otros lados nunca han visto semejante cosa y, bueno, el asador y sus ayudantes son medio un poco la estrella porque todo el mundo está pendiente de cómo se hace la vaquillonas con cuero. Bueno, después vamos a tener las bandas de rock el sábado por la noche, donde la figura de Escollante va a ser Loborne, que es el grupo que integra el Hijo de Papo. Es una atracción que pudimos conseguirla. Dentro de la agrupación hay una subcomisión que se dedica a coordinar todo lo que es el tema de bandas y de sonido y de bandas locales y de bandas regionales, así que luego de un intenso trabajo, el grupo que lidera Diego Guerrero está muy enchufado con la agrupación y el tema de bandas lo maneja él, así que finalmente pudimos conseguir a Loborne para el sábado a la noche, que es el día donde se sortean las motos más importantes, ¿no es cierto? Va a haber este año tres motos, pero el sábado a la noche, después de las bandas, es una de las motos con el sorteo presencial. Bien. Vamos a tener el show de Gamusa, que ya ha estado otras veces acá en Pehuajó, el domingo por la tarde. La animación, este año hemos contratado a El Pelado de San Luis, que es muy conocido en el ambiente, Juan Torres, va a estar también ayudándonos con el tema de animación y bueno, todo el colorido que le da esta nueva edición, ¿no es cierto? Estamos viendo ver de qué forma podemos retomar el tema de caravana, que es uno de los momentos más brillantes de la fiesta, ver si con algún tipo de control podemos hacerla, son temas que están al resolver. También vamos a tener, como todos los años, la cobertura del ángel copiloto, ya Daniel y Girao y su equipo ya están haciendo la publicidad dentro de su programa del ángel copiloto, y eso nos posiciona muy bien en todo el país porque realmente es un programa que se ve en todos lados y nos ayuda a promocionarnos, ¿no es cierto? Totalmente. Bueno, y por otro lado, con el Conecto Estudiantes también estamos trabajando en conjunto para siempre hay que adecuar algunas cosas en el predio, está previsto desde los baños químicos a las parrillas y desde la leña al agua potable, entonces son todos ítems que hay que ir resolviendo, que por ahí uno dice, uy, no me di cuenta o me falta esto, pero bueno, son cosas que al momento de que llegue la gente al camping que luzca de la mejor forma para que puedan disfrutar un fin de semana a pleno, ¿no es cierto? También tenemos la ayuda de los auspiciantes y de los comercios locales que ya han estado gente de la agrupación recorriéndolos para levantar publicidad e incluirla en la cartilla, tenemos a Action Energy, a Indumentaria JL, a OFO, que son también auspiciantes de siempre de nuestro evento que respaldan nuestra actividad. Bien. Así que bueno, estamos apuntando a tener un fin de semana como siempre, te imaginas que son 23 años, también estamos tirando vueltas porque dentro de dos años nuestras bodas de plata que espero que las podamos festejar como festejamos los 20 años cuando inauguramos nuestra sede, ya también hay un borrador de trabajo para los 25 años. Bien. Y después, bueno, las recomendaciones de siempre, el uso racional de la moto, el no al corte motor, no al ruido, disfrutar la moto de la forma que sea amigable con la gente, amigable con el ambiente, no un elemento de agresión, el uso del casco, habrás visto en la pantalla publicitaria que ya estamos con campañas de uso de casco y uso racional de la moto, una de las cosas que hacemos muchísimo en Capié porque todo lo que hagas en pro del ordenamiento del tránsito es bienvenido porque, bueno, es una semillita que vas plantando permanentemente que en algún momento dará su fruto. Entonces los ruidos molestos y el uso agresivo de la moto ya prácticamente no tienen cabida en ningún encuentro del país y lejos de ser una piolada, una avivada, como podemos decir, es gente que no es bienvenida en los circuitos donde realmente se juntan amigos, familias, conocidos a disfrutar un fin de semana a todas motos, pero no con un ruido molesto y ensordecedor que atenta contra la paciencia de cualquier persona. Totalmente. Francisco, te agradecemos muchísimo por este anticipo, por supuesto que ponemos la radio a disposición para ir contando los nuevos detalles y acompañarlos como cada año en la difusión de este evento. Bueno, perfecto. Yo te agradezco y quiero invitar, como todos los años, a nuestra agrupación, es una entidad sin fines de lucro que vos sabés que después del encuentro hacemos siempre donaciones a entidades de bien público. Todo aquel que se quiera sumar y colaborar en la organización, tenemos nuestra sede en la calle Gutiérrez 1865 donde los jueves a la tarde ya hay gente y más cerca de la fecha prácticamente va a ser una convocatoria permanente en nuestra sede. Quien quiera colaborar es bienvenido y siempre sirve para sumar gente nueva y agregar sangre joven, como yo digo siempre, a la agrupación. Así que en ese sentido estamos con la institución de puertas abiertas y bueno, nos mantenemos en contacto para cualquier otra comunicación. A disposición como siempre, Francisco, que tengas buen día. Gracias igualmente y saludos para todos. Hasta luego.